Este lunes le tocó a la Cámara de los Lores unirse a la dramática saga del Brexit. Se pidió a sus miembros que apoyaran una ley que fuerza a Theresa May a pedir un aplazamiento para no tener que salir de la Unión Europea a las bravas. Esta ley le está diciendo a nuestra primera ministra qué hacer, el típico caso de un grupo grande haciendo algo para satisfacer a uno pequeño y de caos constitucional. Puede que a algunos no les gustara, pero lo hicieron y más tarde la Cámara de los Comunes lo aprobó. En cualquier caso, la decisión final sobre una extensión depende de Bruselas. Por eso, Theresa May asistirá este miércoles a una cumbre extraordinaria de la UE, en la que los dirigentes europeos esperan escuchar un nuevo plan que acabe con el bloqueo del Parlamento. Y antes, este martes viajará a Berlín y a París para reunirse con Angela Merkel y con Emmanuel Macron para intentar ponerlos de su parte. El Reino Unido debería abandonar la UE sin acuerdo este viernes, a menos que los dirigentes de los 27 permitan prolongar el plazo. Pero el líder laborista Jeremy Corbyn señala que no hay avances en las conversaciones que se han reanudado entre su partido y el gobierno conservador de May. El gobierno no parece moverse de las líneas rojas originales. Se ha propuesto una unión aduanera con la Unión Europea para tener acceso al mercado y especialmente para proteger los derechos de los consumidores, el entorno y los trabajadores. Una unión aduanera que podría ser el gran escollo, aunque desde Dublín el primer ministro irlandés ha enviado un mensaje de ánimo a May. Desde la perspectiva de Irlanda, estamos abiertos a extender el plazo, a permitir que haya más tiempo para que estas discusiones sigan su curso y llegar a una conclusión. Por su parte, el negociador jefe de la UE ha mostrado su total respaldo a Irlanda. Pase lo que pase, la Unión Europea apoyará totalmente a Irlanda. La salvaguarda irlandesa es en este momento la única solución que hemos encontrado para mantener el estatus quo en la isla de Irlanda. Este martes continuarán las negociaciones entre gobierno y laboristas para buscar una propuesta viable. Ambas partes aseguran estar comprometidas a encontrar la fórmula, que ya parece que tendrá que ser mágica. Aún les quedan unas horas para dar con ella.